Escuchemos un momento. La fuerza en el destino se hace presente en esta gran parada militar 1994 para rendir su homenaje a la gloria de nuestro ejército. En esta fecha en que el país recuerda con legítimo orgullo los episodios más nobles de su historia, los sabedores evocados del patrimonio común que une a las instituciones de las fuerzas armadas y carabineros cuyo origen se encuentra en el glorioso ejército de Chile junto al nacimiento mismo de la patria. Como usted habrá podido apreciar, se encuentra formado el escalón de las escuelas matrices frente a la tribuna oficial en la cual ya están los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y director general de carabineros. Atención. ...de su excelencia el presidente de la república, don Eduardo Frei Ruiz Tagles, quien procederá a revisar los destacamentos de honor del ejército, armada, fuerza aérea y carabineros de Chile. Simultáneamente seizarán los pabellones nacional y presidencial en los mástiles ubicados a ambos costados de la tribuna de honor. Por el extremo norte de la elipse del parque O'Higgins hará su ingreso el presidente de la república y se inician los primeros acordes del himno nacional. ¡Gracias! 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 A medida que va pasando la carroza descubierta que usted ve con el Presidente de la República, el señor Eduardo Frei Ruiz Tagle, van tomando el himno nacional las bandas de las escuelas matrices de los distintos institutos armados. La primera que rendió honores fue la Escuela Militar y actualmente pasa el Presidente frente a la Escuela Naval Capitán Arturo Prado. ¡Gracias! 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 El Presidente Frei acompañado por el Ministro de Defensa, el Fernando Ju therefore. ¡Gracias! 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 Es Anatel, la Asociación Nacional de Televisión, llevando a todo el país, directamente desde el Parque O'Higgins, la Parada Militar 1994. Ha terminado el presidente Frey el recorrido frente a las diversas escuelas. Entonces, fueron escalonadamente rindiendo homenaje a las bandas militares, primero la Escuela Militar, posteriormente la Naval, enseguida la Aviación y finalmente la Banda de la Escuela de Carabineros, a medida que la carroza del presidente Frey, que como usted vio, iba acompañado del ministro de Defensa, Edmundo Pérez Lloma. Y ahora debe rehacer parte del camino para ocupar su lugar en la Tribuna de Honor, donde ya están todo el resto de las autoridades. Entonces, dos palabras sobre el día que nos ha tocado en Santiago, particularmente para usted y que nos mira desde alguna región apartada. No podríamos decir que hace frío, pero hay un cierto vientecillo, brisa fresca, en un día muy opaco, muy nublado está. A duras, duras penas, no sé si podemos intentarlo incluso, allá en el costado oriente de la elipse, se alcanza a divisar la cordillera de los Andes, sobre todo la cumbre nevada, pero... Con un contorno poco definido, porque el día tiene bastante niebla. Abundantes volantines, como siempre, a los cuales hoy por lo menos le falta la luz del sol para el colorido que es tradicional en esta fiesta nacional. En la Tribuna Oficial esperan los comandantes en jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Director General de Carabineros. Ministros de Estado que fueron llegando paulatinamente antes de que lo hiciera el Presidente. Y también está ahí el Presidente de la Cámara de Diputados y el Vicepresidente del Senado. El señor Gabriel Valdés, Presidente del Senado, debe estar todavía en el extranjero. Recordará usted que postulaba hace muy pocos días a un importante cargo internacional. Es la llegada de la carroza del Presidente frente a la tribuna oficial en este momento. Gracias. 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 El saludo del presidente y al presidente desde la tribuna oficial aquí en el Parque O'Higgins. Usted dio también el primer saludo al arzobispo de Santiago, Monseñor Carlos Oviedo, junto a las autoridades civiles y militares. Se retira la escolta montada que tradicionalmente acompaña el carruaje del presidente. Y vamos a tener estos instantes tradicionales ya en que primero se ofrece un esquinazo aquí frente a la tribuna oficial con un cacho de chicha para las autoridades. Monseñores suelen demorar un poquito en acercarse los huasos con sus carretas adornadas. Y posteriormente con la venia del presidente, el jefe de la plaza pedirá autorización para iniciar el desfile militar. Mientras se retiran a tomar posición para el desfile, las fuerzas militares que saludaron la llegada del presidente Frey, se acercan ya los huasos para el esquinazo. Nuestros huasos chilenos, montando sus brillosas cabalgaduras, ingresan a la lice del Parque O'Higgins, trayendo la alegría de nuestros campos y abriéndose con sus cantos y bailes a la celebración del Día de las Glorias del Ejército. El club de rodeo chileno, Chile de Lier, portadores de las más puras tradiciones de nuestra tierra y que cada año se hacen presente en este Día de Fiesta Nacional, se acercan en dirección a la tribuna presidencial. En sus instrumentos, en su canto y en sus bailes, palpita el alma nacional. En su presencia, en su presencia y sentidos y elegidos de la estrecha unión entre el auténtico trabajador chileno y su ejército. Están llegando en este momento frente a la tribuna oficial ya. El abanderado está en este momento frente a la tribuna con el presidente y demás autoridades. El abanderado está en este momento frente a la tribuna de los campos y abriéndose con sus cantos 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 y abriéndose con sus cantos. Tal vez nunca habíamos advertido antes que la chicha se sirve en este preciso instante, desde una damahuana o un chuico, al cacho que será llevado hasta la tribuna. Bueno, ahí van para el brindis tradicional. Los muertos del club de rodeo chileno, Chile Terrier, ofrecerán a su excelencia, el presidente de la república, don Eduardo Frei Estagno y autoridades, el tradicional brindis de Chicha y Caca, por la grandeza de Chile y las glorias de su ejército. Nuestro micrófono muy cerca de donde se desarrolla esa escena. Muy bien. Muy bien. ¡Cá hum? ¡Cá hum! ¡Cá hum! ¡Cá hum! ¡Cá hum! ¡Cá hum! Cá hum! ¡Qué Thompson! ¡Aastically! ¡Gracias! Parece que no le han devuelto efectivamente, estaba buena tal como dijeron, costó que volviera ese cacho. ¡Gracias! 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 19 de septiembre, día de las glorias del ejército. En este instante, nuestros héroes y las acciones de guerra reviven y se agrandan en el emocionado recuerdo de un pueblo agradecido de sus soldados. 19 de septiembre, día de penazos y banderas, de espadas, fusiles y bayonetas, de miradas altivas pero serenas. Día de recuerdo y tradiciones. Ha sido el tradicional homenaje, en el día de las glorias del ejército, del club de huasos Gil Letelier, al ejército y a las autoridades presentes aquí. Ya está todo listo para iniciar la tradicional parada militar. El jefe de la plaza, dentro de algunos instantes, vendrá a solicitar el permiso del presidente de la república para iniciar la gran parada militar. Ya está en posición para iniciar el desfile la escuela militar. Después de que se solicita el permiso, hay un momento de tensa espera, unos instantes de silencio antes de que el tambor mayor de la escuela militar, siempre un alumno del cuarto año de ese instituto, de comienzo al desfile cuando arrancan los instrumentos de la banda de guerra de la escuela militar, que es integrada por cadetes del establecimiento. No así la banda instrumental, que está integrada por soldados y clases, que son músicos ya especializados en esa función. El jefe de la fuerza mayor general, don Guido Riquelme Andaur, se dirige a la tribuna de honor para solicitar a su excelencia el presidente de la república, don Eduardo Frei Ruiz Tagle, la autorización correspondiente para iniciar la gran parada militar 1994, en honor al día de las glorias del ejército. Señor presidente, autorizado mayor general. ¿Usted lo escuchó? En elegante brote del caballo se retira el jefe de la plaza, y ya está todo listo para iniciar la parada militar. Todos los ojos concentrados ahora en la banda de la escuela militar. Atención que va a iniciarse la gran parada militar. ¡Atención! ¡Define! Por compañías en línea, ¡marquen el paso! ¡Atención! 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 La banda de guerra, integrada por cajas o tambores, pitos y cornetas. Todavía no irrumpe la banda instrumental. Cuando giren, ahí lo harán. P'átención! Viscina, dissoluta todos estos atrás. En lugar al mes de los 21 arcos. ¡Tu cuéntame la uk électronía crypt 115 см! ¡Atención! El priced estará con el equilibrio de la llave de la gladiación. ¡ON lugar! De una helping trasladar lo que se aproximase de teve dinero. ¡生! ¡Gracias! El tambor mayor a los compases de Radetzky, que acompañará el desfile de toda la escuela militar, va a encajonar la banda ahora exactamente frente a la tribuna oficial. ¡Gracias! 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 ...de la región metropolitana, junto a su cuartel general, acompañado de sus dos ayudantes en plana mayor. ¡Gracias! 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 Este individuo patrín fue creado por el Centro Museo el 16 de marzo de 1817, y su misión fundamental es formar a los futuros oficiales del ejército de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ...escampada por el general O'Higgins, en el decreto de fundación de la escuela militar, y que hoy como ayer, tienen plena validez. ¡Gracias! 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 La escuela militar ha sido y es cuna de héroes y libres, y que mantiene fiel al precepto consignado en su primer reglamento que dice, Para ser oficial, no se exigen más pruebas de nobleza que las verdaderas que conforman el mérito, la virtud y el patriotismo. ¡Gracias! 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 Se completa así el desfile de la escuela militar. Desfilará a continuación la escuela naval. Ahí están las cajas y pitos. En el día de la banda de guerra, el ejército inicia un estilo de homenaje a la Escuela Naval Arturo Prato, que fuera fundada el 4 de agosto de 1818 por el director supremo, capitán general, don Bernardo O'Quins Iguielmo, y su ministro de guerra y marina, don José Ignacio Centeno. ¡Gracias! 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 La banda de la Escuela Naval tradicionalmente toma posiciones con una marcha y luego cambia a esta, conocida como la Marcha de los Nibelungos. Hay gente que se pregunta en qué parte del anillo de los Nibelungos se toca esta marcha. La verdad es que está basada sobre un tema que se escucha en repetidas oportunidades. Las primeras seis notas en esa tetralogía, esas cuatro óperas que conforman el anillo de los Nibelungos de Richard Wagner. El nombre de los Nibelungos es de un pueblo mítico de antiguas leyendas germanas sobre las cuales se basó Wagner para esa tetralogía. Rindo a Norris, el señor director de la Escuela Naval Arturo Prat, capitán de navío, don Fernando Gaete Winckelmann. ¡Gracias! Los jóvenes que desquilan ante las más altas oportunidades de la nación son aquellos que no dudaron en dejar permanentemente el hogar de sus padres para cumplir con el ideal juvenil de servir a la patria vistiendo el uniforme de cadete navario. Durante sus años de estudio en la Escuela Naval Arturo Prat, los cadetes reciben una sólida instrucción pendiente a profundizar su formación espiritual, moral y cívica e iniciarse en el dominio del arte y la ciencia militar, capacitándolos para asumir responsabilidades en las tareas que les serán asignadas en su futuro desempeño profesional como oficiales de marido. Con el propósito de satisfacer las condiciones fundamentales que estos jóvenes cadetes necesitan para un efectivo y eficaz ejercicio del mando, la Armada de Chile marca el acento en aquellas actitudes referidas a los valores y principios que les fueron aplicados en el hogar, desarrollando los ideales del honor, el cumplimiento del deber y por sobre todo un intransable amor a Dios, a la patria y a la familia, de tal modo que al ejercer el mando se refleje esa autoridad superior que nace del ejemplo, de la austeridad e integridad que Arturo Prat nos mostró en todos los pasos de su hijo. El futuro que el cadete naval deberá enfrentar será difícil y complejo, especialmente en los ambiantes escenarios que le tocará vivir en el próximo milenio, y será el tiempo el que le enseñará a descubrir que el fundamento espiritual del marido está constituido por las virtudes trascendentes del hombre de fe y de honor. Estos cadetes deberán asumir la responsabilidad de representar la Armada de Chile en todos los tiempos lugares o circunstancias, debiendo enfrentar el desafío, el futuro le depare del profesionalismo, el espíritu de juicio y vocación a los problemas. Solo aquí, cuando la patria lo demanda, estarán preparados para cumplir fielmente con el lema que guía a profundo de vieja, vencer o morir. ¡Gracias! 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 El Instituto Observador de los Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile y es un plantel de educación superior, modelo de instrucción y docencia en las ciencias aeroespaciales. El Instituto Observador de los Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile Su proceso integral de formación permite que los arregles controlen, entre otros, los valores éticos y morales que rigen el comportamiento de los miembros de la institución. En este instituto, los cadetes sellan su compromiso ante Dios de lealtad y honor para con la patria y la Fuerza Aérea. Hoy, la Escuela de Aviación ha sentado las bases para enfrentar con éxito el desafío del siglo XXI y así entregar las herramientas que requieren los oficiales que conducirán el arma aeroespacial del mañana. Acompañará la presentación de la Escuela de Aviación la escuadrilla de alta acrobacia halcones de la Fuerza Aérea de Chile De dotación del grupo de aviación número 11 Sus presentaciones en numerosos países de América y Europa han hecho que sea considerada en la actualidad uno de los cinco mejores equipos acrobáticos aéreos del mundo Desquilará al manto de su líder, comandante de escuadrilla, don Fernando Beno Fuentes A continuación, al mando del señor subdirector, comandante del grupo, don Enrique Rosetti Alba hace su presentación una formación de aviones de instrucción básica T-35 Villán fabricados en Chile por la empresa nacional aeronáutica ENAER y empleados por la escuela en la formación de nuevas generaciones de piloto Al mando de la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado Desfila su director, coronel de aviación, don Ricardo Gutiérrez Alfaro En la actualidad, la escuela de aviación es el cristal urnario del arma aérea En ella son formados los oficiales piloto de izquierda, ingenieros aeronáuticos de defensa aérea e ingenieros en administración con el propósito de satisfacer las necesidades institucionales en todas las áreas de su quehacer Para lograr el alto nivel profesional exigido a los oficiales de mañana este plantel prepara los caletes de hoy en los principios básicos del arte del vuelo en los campos de la ingeniería aeronáutica, defensa aérea e ingeniería en administración complementan esta formación una sólida preparación militar, ética y moral que capacita oficiales de la Fuerza Aérea de Chile para desempeñarse con seguridad y eficiencia en un arma en constante evolución que exige una permanente superación intelectual y profesional derivada del avance científico-tecnológico de la aeronáutica mundial y de la ciencia espacial aérea 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 ¡Gracias! 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 Se inicia el desfile de los afirantes caoficiales de la Escuela de Carabineros de Chile del General Carlos Ibáñez del Campo a los compases de su marcha oficial Parada de los Hombres Altos La Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo como plantel de formación de los futuros oficiales y de su posterior perfeccionamiento tiene la delicada misión de seleccionar jóvenes con requisitos y cualidades tales que permitan hacer de ellos los mejores profesionales Estos futuros oficiales son herederos de ricas tradiciones legadas por los cuerpos y organizaciones que en las distintas etapas de consolidación y desarrollo de la República fueran sucesivamente encargadas de cumplir con la función de policía Alguaciles mayores serenos vigilantes búsares del ya legendario Capitán Trizano gendarmes y carabineros desde la colonia a nuestros días unen historia y futuro en la tarea común de conservar el orden y la paz y la paz ¡Gracias! La escuela de carabineros desfila al mando de su director, coronel Don Alberto Cienfuegos Becerra. ¡Gracias! La escuela de carabineros desfila al mando de su director, coronel Don Alberto Cienfuegos Becerra, coronel Don Alberto Cienfuegos Becerra. Tendrán la misión de comandar, instruir y orientar a personal institucional, selecto grupo de jóvenes cuyo código de honor les dispone. Venerarás a Chile y su símbolo con amor y respeto. Cultivarás y resaltarás siempre los valores de justicia, temblanza, fortaleza, prudencia y bondad, para ponerlos generosa y desinteresadamente al servicio de la comunidad. Te perfeccionarás espiritual, física y moralmente cada día para llegar a ser un verdadero oficial de carabineros de Chile. ¡Gracias! 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 El regimiento Escuelas de la Armada de Chile está integrado por compañías de la Escuela de Armamentos, Escuela de Ingeniería Naval, Escuela de Operaciones, Escuela de Abastecimiento y Servicios y Escuela del Litoral y Faros. El regimiento Escuela de Abastecimiento 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 ¡Gracias! 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 ...de la Escuela del Cuerpo de Infantería de Marina, del destacamento de Infantería de Marina número 2 Miller, de la agrupación de Comandos Infantes de Marina número 51 y del Comando de Apoyo Logístico del Cuerpo de Infantería de Marina. ¡Gracias! ... ¡Gracias! ... ... ¡Gracias! 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 Brindo honores, el comandante del Regimiento de Infantería de Marina, Capitán de Navío y Infante de Marina, Don Gastón Arriaga Rodríguez. ¡Gracias! 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 El cuerpo de Infantería de Marina nació con la primera escuadra nacional. Fue fundado por el decreto supremo del 16 de junio de 1818, en el que se manifiesta que esta gente disparará sus hiles desde las copas, manejará el machete en los abordajes y la bañoneta y cañones en los desembarrados. Así pasaron a constituirse el complemento indispensable en las operaciones navales, cuya responsabilidad primera era maniobrar adecuadamente las naves durante el combate. El binomio marinero soldado del mar le dio el carácter de buque de guerra a las naves aparejadas de motores. Los Infantes de Marina son hombres de selección y expertos en la conquista de una cabeza de playa en territorio hostil. Tarea que exige gran teneridad y habilidad, porque implica escalar aceleradamente una capacidad ofensiva que parte desde cero en el momento en que se pisa la playa hasta el nivel suficiente para derrotar a las fuerzas enemigas que se opongan a la sala. Todo lo anterior es con el fin de conquistar una determinada área del mineral, que sirva de fuerza para el posterior desembarco seguro de una fuerza extraordinaria, que materializa la proyección del poder naval en el territorio enemigo. Con plena justicia, la Armada de Chile siente un gran orgullo por su cuerpo de infantería de Marina, ya que sus hombres integran un cuerpo altamente disciplinado, agresivo y siempre listo para actuar cualesquiera sea la circunstancia. La Armada de Chile 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, camaradas! Inicia su presentación, el escalón Fuerza Aérea. El escalón Fuerza Aérea de Chile está compuesto por las siguientes unidades de formación. Subescalón, Escuela de Especialidad. Subescalón, Unidades. Subescalón, Regimiento de Artillería Ante Aérea. Y Escalón Aéreo, que iniciará con su presentación una mandada de los nobles aviones Power Hunter del Grupo de Aviación Nº 8, los cuales han preparado oficialmente, durante años, a los pilotos de combate de nuestra institución. Pasa al mando del Comandante de Grupo, Don Patricio Sablera Roja. Una formación de aviones A-36, de dotación del Grupo de Aviación Nº 1, al mando de su líder, Comandante de Grupo, Don Eduardo Rodríguez Vargas. Una unidad de formación, compuesta por una escuadrilla de aviones A-37, de los Grupos de Aviación Nº 3, de Temuco, y 12 de Junta Areas. Al mando del Comandante de Grupo, Don Mario González Osa. Una escuadrilla de aviones F-5, del Grupo de Aviación Nº 7, al mando de su líder, Comandante de Grupo, Don Sergio Molina Correa. Una escuadrilla de aviones Mirach Pantera, lleno de puertas, de la escuadrilla del Grupo de Aviación Nº 4, con asiento en Punta Arenas, al mando de su líder, Comandante de Grupo, Don René Cerda Herrera. Juan Draco con asiento en phoenziólo. Sábado enaments Fúltima Nº 4, con asiento en gladio de su líder, An Unfuadrilla de Clíber Vadimán Más Jolanda, Comandante de Grupo de Aviación Nº 5, ¡Gracias! 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 Al marzo del escalón Fuerza Aérea de Chile, despida, el señor comandante en jefe de la 2ª Brigada Aérea, comandante de la Guardia General Aérea de Santiago, General de Brigada Aérea, Don Gonzalo Miranda Aguirre. Inicia su presentación, la Escuela de Especialidades Sargento I Adolfo Daniel Rojas, fundada en el año 1939, despida al mando de su director, coronel de aviación, por Bruno Ugati Yeminiano. En sus casi 55 años de existencia, en sus ángeles, se han formado aquellos hombres que con su esfuerzo y patriotismo han sido parte importante en la historia institucional, contribuyendo muchas veces con su vida al engrandecimiento de Chile y su fuerza aérea. Hoy, cuando enfrentamos los grandes desafíos tecnológicos que nos traerá el nuevo siglo, la Escuela de Especialidades entrega a sus alumnos una formación integral en la cual se complementan lo militar, lo tecnológico y, de manera muy especial, lo moral y ético, todo orientado a formar un hombre íntegro con alto sentido del deber y un profundo amor a la patria, lo que lo capacita no sólo para defender a Chile cuando las circunstancias lo exijan, sino también como personas capaces de integrarse a cualquier campo de la actividad nacional. Las diferentes áreas incluyen la especialización de los alumnos de escuelas de estos ejemplares, sus modernos planes de estudio, una adecuada infraestructura educacional de apoyo, que nos permiten regresar a cabos preparados en diversos campos, como son las de mantenimiento y armamento, defensa aérea, apoyo a las operaciones aéreas, electrónica y administración, pudiendo integrarse a la formación de las diversas funciones operativas y de apoyo con las herramientas básicas que lo convertirán a través de estudio y entrenamiento permanente en hombres de selecciones, cuyo trabajo y profesionalismo hacen posible que nuestra fuerza aérea cumpla la visión de proteger los cielos de Chile, contribuyendo al desarrollo y progreso de nuestro país. ¡Gracias! P tasks こ SGA Despida frente a la tribuna presidencial, en subescalón Unidades, al mando del coronel de aviación, don Jorge Patiño Vargas. ¡A la base del bosque! Academia Politécnica Aeronáutica, Grupo de Abastecimiento, Grupo de Aviación Número 9, Grupo de Aviación Número 10, Grupo de Aviación Número 11, Servicio Aerofotografico. El subescalón Unidades está integrado por tres batallones con personal proveniente de Guarnición Aérea El Bosque, Guarnición Aérea Los Cerrillos, Guarnición Aérea de Santiago, Guarnición Aérea Sudahuel. ¡A la base del bosque! Desde el norte acompaña el desfile terrestre, una formación compuesta por cuatro aviones Hércules C-130, del Grupo de Aviación Número 10, asentado en Santiago, al mando de su líder, Comandante de Lujo, Don Patricio Gaete Llantel. Estos aviones representan la ayuda fraterna de Chile, a sus hermanos afectados por nuestra indóvita naturaleza y la capacidad de transporte aéreo e institucional. De en fila frente a la tribuna presidencial, en subescalón Regimiento de Artillería Antiaérea, al mando de su Comandante, Coronel de Aviación Don Humberto Yanishevinovich. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasa frente a las tribunas de honor, un batallón de defensa de base, compuesto por soldados concretos del Regimiento de Artillería Antiaérea. ¡Gracias! 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 Desfila frente a la tribuna presidencial, un batallón de reservistas de la Fuerza Aérea de Chile. ¡Gracias! 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 Inicia su presentación, el escalón Carabineros de Chile, compuesto por alumnos de los planteles de formación y perfeccionamiento de la institución. Desfilan a los compases de su marcha oficial, de Cunderabal. En la parada militar 1994, este escalón de formación asume orgulloso la representación de todos los carabineros de Chile. En esta significativa fecha, en que toda la nación conmemora el día de las glorias del ejército, el carabinero de Chile saluda y adhiere con su presencia en la gran parada militar 1994. Al rendir este homenaje en el día que tradicionalmente se le ha consagrado, la historia de nuestro país recuerda reverente a los forjadores de la patria que ofrendaron su vida por la grandeza de Chile. La realidad trascendente del renunciamiento, la fortaleza moral y la entrega absoluta a los más nobles postulados de la patria sirvieron de expediente para conozcar la realidad del Chile de hoy. En esta tarde, soldados, marinos, aviadores y carabineros, hijos agradecidos, recuerdan con profunda veneración a quienes hicieron de su amor por la patria una vocación. Así también, justo es recordar, siempre viven los que por la patria mueren. ¡Gracias! El escalón carabineros de Chile desfila al mando. del director de Educación, Gerardo Miguel Muar Barrera. Estos estandartes simbolizan nuestra tradición, identidad y valores distintivos como carabineros, disciplina, vocación de servicio, espíritu de justicia y fraternidad. Rinden honores los efectivos de la Escuela de Formación Policial al mando del señor subdirector, teniente coronel, don Pablo Alfero Brenner. Presencia de la mujer carabinero. Tertura y sensibilidad para una vocación de servicio les lleva a ejercer la abnegada visión de proteger, educar y orientar al niño y a la familia chilena. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos futuros carabineros, en breve plazo, se incorporarán al cumplimiento de la noble y difícil misión de mantener el orden y la seguridad pública, dar eficacia a derechos y resguardar los intereses de la comunidad. portan orgullosos carabinos, armas símbolo institucionales y se saben preparados para servir a la patria hasta dar su vida si fuese necesario. Rinden honores los cabos alumnos de la Escuela de Suboficiales Carabinero Fabriciano González Cultura En el final al mando del director, coronel don Pedro Pablo Ramírez Bolívar ¡Gracias! 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 Estos hombres llevan en su mente y espíritu el legado de entrega y sacrificio de un mártir institucional Carabinero Fabriciano González Cultura cuyo ejemplo motiva a cada instante nuestra fe en que el orden y la paz social seguirán siendo requisitos indispensables para conservar el bienestar y la tranquilidad que todos los chilemos alenamos y a la que tenemos legítimos derechos ¡Gracias! 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 El aguardiente Santiago se une para depilar frente a la tribuna de honor. Posteriormente, tomarán colocación a un costado de la Gran Banda Militar. ¡Gracias! Desfila al mando del Club de Escalón, Comando de Institutos Militares, el brigadier general Don Sergio Moreno Sarabia. El Club Escalón, Comando de Institutos Militares, está integrado por las academias y escuelas, donde se forman y perfeccionan los oficiales y suboficiales de la institución. Desfila frente a las autoridades la Escuela Femenina Militar, al mando de la mayor Isabel Alegría Cruz, la que está integrada por una compañía de oficiales y dos compañías de suboficiales del Escalón Femenino del Ejército. ¡Gracias! 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 Inicia su presentación, la Escuela de Suboficiales del Ejército, Sargento II, Daniel Refulledo Sepúlveda. Desfila al mando de la escuela, su director coronel Alfredo Canales, Darío. La Escuela de Suboficiales del Ejército fue creada por Decreto Supremo de fecha 20 de octubre de 1967, y es el Instituto Matriz formador de los futuros suboficiales de nuestro ejército, para lo cual anualmente gran cantidad de jóvenes de todo el país ingresan a él. Hoy, conforme a las disposiciones vigentes, la principal base de selección será prioritariamente obtenida de aquellos ciudadanos que se encuentren cumpliendo con su servicio militar migratorio, en las diferentes unidades a lo largo del territorio nacional. Endesa ¡Gracias! Cierra la presentación del Subescalón, Comando de Institutos Militares, la Escuela de Infantería del Ejército, al mando de su director, Coronel Don Enríquez Ley de Escarilla. La Escuela de Infantería fue creada por decreto supremo el 31 de mayo de 1887, siendo su misión perfeccionada a los oficiales, suboficiales, clases y soldados del arma de infantería del ejército. ¡Gracias! Inicia el desfile, el Subescalón 2ª División de Ejército, al mando de su vicecomandante en jefe, Brigadier General Don Juan Lucario Figueroa. El Subescalón 2ª División de Ejército está integrado por las unidades más antiguas y gloriosas de la institución. ¡Gracias! 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 En su presentación! ¡El subescalón andino del ejército! El cual forma al mando del brigadier general DON CGI Espinosa Davis acompañado de su rental general Este subescalón está constituido por la escuela de montaña del ejército y los regimientos de montaña número 3 yugan y número 17. Guardia Vieja de la segunda división de ejército quienes tienen una comisión resguardar la soberanía nacional a lo largo de nuestra extensa gordillera. Inicia el desfile, la Escuela de Montaña del Ejército, la cual le demore a las unidades al mando de su director, Coronel Don Mariano Pepi Oneto. Este instituto de especialización fue fundado en el año 1954 y cubre guarnición en las localidades de Río Blanco y Portillo, teniendo por misión formar a los instructores de montaña de nuestro ejército. Digno honoris ante las autoridades, el Regimiento de Infantería Número 3, al mando de su comandante, Teniente Coronel Don Ricardo Martínez González. El Regimiento de Infantería Número 3, UGAI, una de las unidades más antiguas de nuestro ejército y que cubre guarnición en la ciudad de San Felipe, fue creado por decreto supremo el 20 de octubre de 1811. Desfila ante las autoridades, el Regimiento de Infantería Número 18, Guardia Vieja, al mando de su comandante, Teniente Coronel Don Juan Puley Visconde. El Regimiento de Infantería Número 18, Guardia Vieja, que cubre guarnición en la ciudad de Los Andes, es una unidad pionera del altidismo militar y fue creado por decreto supremo el 26 de febrero de 1924. El Regimiento de Infantería Número 18, Guardia Vieja, que cubre guarnición en la ciudad de Los Andes, 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 de los Andes. Inicia su desfile el subescalón de Fuerzas Especiales del Ejército, al mando del brigadier general Don Eugenio Virela Valdebenito. Este subescalón está compuesto por personal altamente seleccionado, son quienes forman las tropas de comando paracaidistas de la institución. ¡No, no, no! Este instituto fue creado por Batallón de Paracaidistas del Ejército por orden comando Estado Mayor General del Ejército en 2 de abril de 1965, pasando a ser Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales por orden comando del 23 de agosto de 1966. Ante las autoridades, rinde honores un batallón de comandos, los dados que forman parte de las tropas valiosas que posee nuestro ejército. Cierra el paso de los efectivos del subescalón Fuerzas Especiales, un batallón de paracaidistas, tropas altamente especializadas, que son capaces de actuar silenciosamente desde el cielo, con la seguridad de ser miembros distinguidos de nuestro gallardo y victorioso ejército. En los cielos también está presente nuestra institución, satisfaciendo las necesidades aéreas específicas del ejército de Chile. Inicia su presentación ante las autoridades una formación aérea del Comando de Aviación del Ejército, al mando de su comandante, Brigadier General Don Rodolfo Sánchez Rubio, integrada por aviones y helicópteros que tienen su base en la Guarnillón de Santiago. La aviación del Ejército satisface los requerimientos de los comandantes en el combate moderno, para lo cual a lo largo del país existen dos bases de estos medios asignados a los mandos operativos. No podemos dejar de mencionar el permanente apoyo que brinda el arma aérea del ejército en las frecuentes situaciones de catástrofes naturales que azotan a nuestro país, cooperando en la búsqueda y evacuación de compatriotas aislados o damnificados. La aviación del ejército tiene por visión fundamental brindar apoyo a las tropas combatientes en aspectos tan trascendentes como lo son la exploración, transporte de batimentos, evacuaciones aeromédicas y en general misiones de apoyo de combate. ¡Gracias! ¡Gracias! Inicia su desplazamiento el subescalón motorizado, al mando del brigadier general Don Raúl Carvajal Davison, quien es transportado junto a su cartel general en un vehículo MOAX tipo Piraña 8x8, carro que ha sido confeccionado por la fábrica y maestranza del ejército BAMAR. Este subescalón está compuesto por material que, cooperado por expertos combatientes, están en condiciones de ser empleados con éxito en cualquier lugar de nuestro extenso y variado territorio. Inicia el desfile del subescalón motorizado, una agrupación de armas anti-blindaje, al mando del teniente coronel Don Rodrigo Igor Mora. Esta agrupación está integrada por Jeep Thorne M40. Este vehículo, liviano y de gran rapidez, permite fácilmente su maniobra en todo tipo de terreno y bajo cualquier condición climática. Sobre este Jeep, va montada una pieza anti-blindaje, constituyéndose en una poderosa arma de la infantería, la que además ha sido votada, de acuerdo al plan de modernización del ejército, con sofisticados equipos obstrónicos, que le permiten realizar desplazamientos y participar en el combate nocturno, sin ningún tipo de restricción. Desfila a continuación, una agrupación de infantería mecanizada, al mando del mayor Don Dagoberto Cerda Fernández. Esta unidad está integrada por carros Urutu, de origen brasileño, vehículos que permiten un rápido desplazamiento a campo traviesa, y en cualquier escenario geográfico, que unido a sus especiales características técnicas, logran reunirse y dispersarse con celeridad. Su blindaje proporciona a sus integrantes una adecuada protección de las armas menores del adversario. Inicia su presentación ante la tribuna de honor. Una agrupación blindada, es tenesciente al Regimiento de Caballería Blindada Nº 10 Libertadores, al mando de su comandante, Coronel Don Carlos Molina Johnson. El Regimiento de Caballería Blindada Nº 10 Libertadores, fue creado por decreto supremo el 8 de octubre de 1969. Esta agrupación está integrada por una unidad antiaérea, carros cazatanques cascabelos de origen brasileño, una formación de tiradores blindados montados en carros de combate MOVAX, de producción nacional, y tanques M41. ¡Gracias! 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 Cierra la presentación de la agrupación blindada, una formación de tanques M-51, medios que han sido repotenciados por el servicio de material de guerra del ejército con el apoyo de la ingeniería militar. La combinación de tiradores y tanques hace de esta expresión de la caballería blindada una amalgama móvil, flexible, célebre y eficiente. ¡Gracias! 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 Cierra la gran parada militar 1994, el desfile de los estandartes de combate de la Guarnición Santiago que integraron al ejército de Chile! ¡Gracias! 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 Se han unido para conmemorar con sus mejores galas el día de las glorias del ejército. ¡Gracias! 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 El Jefe de la Fuerza, Mayor General Don Guido Riquelme Andahú, se dirige a la Tribuna de Honor para informar a Su Excelencia el Presidente de la República, Don Eduardo Frei Estagle, que ha finalizado la Gran Parada Militar 1994, en homenaje al Día de las Glorias del Ejército. ¡Gracias! 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 Se acerca... La escolta... Llega a su término la gran parada militar 1994. En el aire aún vibran los soles marciales y en nuestras retinas está grabada la imagen de nuestros soldados, marinos, aviadores y carabineros. En nuestros corazones el recuerdo siempre joven de los héroes del pasado y en nuestras mentes la firme decisión de hacer de Chile una gran nación. En el día de las promesas del ejército nos hemos reincontrado en el pasado en que constituye nuestra herencia sagrada. La Comandante General de la Comisión de Ejército de la Región Metropolitana agradece la asistencia de autoridades, invitadas y públicos y generales, quienes han aportado un digno marco a esta fiesta de la chilenidad y le invita a alzar la mirada al cielo y formular votos para que el Supremo Hacedor brinde a nuestro Chile un glorioso destino y las futuras generaciones reciban la herencia de una nación libre, progresista y soberana. Lo ha escuchado y lo ha visto usted, el Presidente de la República, señor Eduardo Frei Ruiz Tagli, se retira con la escolta de lanceros en la carroza abierta, acompañado por el Ministro de Defensa Nacional, Edmundo Pérez Llón. Cada de la tarde aquí en el Parque O'Higgins ha ido el clima enfriándose a medida que oscurece también a Anatel. La Asociación Nacional de Televisión le ha llevado hasta donde quiera que usted se encuentre en el territorio nacional la parada militar 1994 en el Día de las Glorias del Ejército. Esperamos que haya disfrutado con la ceremonia y con el desfile. Muy buenas tardes.